Hola, me llamo Alberto Mera y en este vídeo voy a explicar la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. La principal diferencia, la que normalmente escapa a la comprensión humana, es que lo primero, estar ocupado, es una chorrada, y lo segundo, ser productivo, es bueno. Gracias por ver mis vídeos, sé que os encanta esta forma de destilar el conocimiento. ¿Qué te ha pasado? Porque, no sé, has echado todo el día ahí en algo que no te va a acercar a ningún sitio. Y esos días para mí son los peores. También me doy cuenta de esto, lo pienso a veces, cuando me escriben para hacer algo, en plan de, oye, ¿por qué no te vienes a tal sitio? Y digo, no, no, es que estoy ocupado. Entonces me planteo, ¿estoy ocupado porque tengo que hacer cosas? ¿O estoy ocupado porque estoy haciendo algo que tiene sentido, que de algún modo me va a ayudar? ¿O que me va a servir para hacer un vídeo? No sé, ¿ves? Pues en esos momentos me lo planteo. Pero es que en realidad habría que planteárselo mucho más a menudo. Porque es eso, a veces, muchas veces, a veces, muchas veces, muchas veces pasan los días y no haces nada. Haces un montón de cosas, pero en realidad no haces nada. Y la vida se pasa ahí, tristemente. Por ejemplo, en mi caso, pues vale, es, bueno, en mi caso yo lo tengo claro porque es mi caso, claro, si fuese tu caso, pues tú tendrás claro lo que te viene a ti. Lo que me refiero es que yo, por ejemplo, todo lo que hago y va un poco dirigido a intentar, pues, que más gente vea estos vídeos, o que más gente, pues, se plantee las cosas de otra forma, o que saque más trabajo adelante, que se aleje de los autobuses, que pase, bueno, que haga más cosas, básicamente. Entonces yo, todo lo que hago, pues eso va dirigido a que estos vídeos lleguen a más gente y demás. Pero claro, eso depende de cada persona y de cada objetivo. Una cosa que funciona muy bien y que me he dado cuenta así con el tiempo y tal, es conocer gente. Porque, bueno, ya he hablado antes de que tus amigos en general, pues, te cuentan muchas cosas, hablas un montón de tiempo con ellos, pero no te cuentan nada que no sepas, porque es que hablas demasiado con ellos. Y entonces todo lo que te cuentan, pues ya lo sabes. Sin embargo, la gente que te cuenta cosas nuevas, normalmente es la gente que no conoces. Gente que está fuera de tu círculo, gente que, pues eso, que conoces, o que ni siquiera conoces, que simplemente les mandas un mail y te responden y te abren alguna puerta o lo que sea. Esto hay que trabajarlo bastante. Yo me he dado cuenta de que casi todas las, bueno, la mayor parte de las oportunidades que me han salido en la vida han sido porque hablé con no sé quién, que me presentó a no sé cuál, y al final, pues, pin, ha salido esto. Así me fui a Rumanía, por ejemplo, hace poco de gratis. Pues cosas así, que, pues eso, hablas con una persona y entonces te presenta a no sé quién y al final te sale no sé cuál, no sé qué historia. Esto, esto, vale, a veces cuesta conocer gente nueva. A mí, pues, por alguna razón se me da relativamente bien. Pero también porque me muevo mucho, o sea, pues, escribo mails a gente en plan, oye, he leído un artículo tuyo, me ha gustado, ¿qué opinas de tal? Y muchas veces no te responden. También es que hay que tener cuidado de quién escribes. Por ejemplo, si escribes a una Instagramer que tiene 80.000 seguidores, pues probablemente pase de ti. Pero hay un montón de blogueros y otras personas que, pues, les puedes escribir en plan, oye, he visto esto tuyo y me ha gustado, ¿qué opinas tú de X? Y probablemente te respondan y probablemente también te conecten con otra persona. Que esto es una segunda ventaja de conocer más gente. Y es que cuando conoces más gente, puedes hacer favores a otras personas. Y haciendo favores a otras personas, ayudando a otras personas, es como conseguirás que te ayuden a ti. Y esto de conectar a gente funciona guay. Por ejemplo, cuando conoces a alguien y te dice, pues, no sé, su objetivo, lo que está buscando y demás. Y entonces, pues, te das cuenta de que tú conoces a alguien que puede ayudar a esa persona a conseguir su objetivo. Entonces, les pones en contacto. Y entonces, esa persona está agradecida, lo cual provocará que en el futuro te ayude. Y también esa otra persona a la que has conectado, pues, te estará agradecida porque dirá, ¡Ah, mira, qué bien que me ha sacado una oportunidad aquí y tal! Entonces, esto hay que trabajarlo bastante. Y no solo basta con pensarlo en plan, ah, pues sí, tengo que conocer más gente. La idea es que eso, que escribas a gente, que te muevas un poco, que conoces a gente, porque conocer gente ayuda un montón. Es que casi siempre es conocer gente. Hay que saber cosas, pero es más conocer, es más lo que, la quien conoces, que lo que conoces. Y ahora voy a conocer a más gente. Es conociendo gente.